La tierra era un caos sin forme, sobre la faz del abismo la tiniebla, y el aliento de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz, y la luz existió. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día, y a la tiniebla noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Y dijo Dios, que exista una bóveda entre las aguas, que separe aguas de aguas. E hizo Dios una bóveda, y separó las aguas de debajo de la bóveda, de las aguas de encima de la bóveda. Y así fue. Y llamó Dios a la bóveda cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Y dijo Dios, que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo sitio, y que aparezcan los continentes. Y así fue. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. Y dijo Dios, que existan lumbreras en la bóveda del cielo, para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, y los años. Y sirvan de lumbreras en la bóveda del cielo, para dar luz sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios dos lumbreras grandes. La lumbrera mayor, para regir el día, la lumbrera menor, para regir la noche, y las estrellas. Y las puso Dios en la bóveda del cielo, para dar luz sobre la tierra, para regir el día y la noche, para separar la luz de la tiniebla. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Goce el Señor con sus obras. De los manantiales sacas los ríos, para que fluyan entre los montes. Junto a ellos habitan las aves del cielo, y entre las frondas se oye su canto. Goce el Señor con sus obras. ¿Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría? La tierra está llena de tus criaturas. Bendice alma mía al Señor. Goce el Señor con sus obras. Después de atravesar el lago, Jesús y sus discípulos llegaron a Genezaret y atracaron allí. Apenas desembarcaron, la gente reconoció enseguida a Jesús, y comenzaron a recorrer toda la región para llevar en camilla a los enfermos hasta el lugar donde sabían que Él estaba. En todas partes donde entraba, pueblos, ciudades, poblados, ponían a los enfermos en las plazas, y le rogaban que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y los que lo tocaban quedaban sanados.